que lo que es mi loco en que esta? que lo que es loco aqui esperando a la vecinita nueva que salga tu no la has visto? no la he visto no? mira la ahi mira la ahi mira la ahi esta picante hey mira amiguita vecinita pero usted no mira cuando le pitan que tu quieres? una par de dudas que no se me quitan de que planeta fue que tu viniste de visita y como hago pa prove el sabor de su boquita? que quiero saber cual es el proceso los pasos y procedimientos pa poder comerme eso las ganas que te tengo ya me corren por los huesos no soy agayu si tu quieres empezamos por un beso ay hombre tiene tanto ego que ni lo esconde y con esa palabrita ya tu quieres que me asombre pero no me sorprende eso es típico en los hombres me quieres de un beso y ni siquiera te sabes mi nombre y pa que yo me lo tengo que saber si cuando tu me de amor yo te lo puedo poner mi cielo mi chiquita mi cosita mi bebe esos son los candidatos vecinita elija usted que cool si 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 así te voy a coger odio yo se que te gusto deja la movie lo episodio amiguito que te hace pensar que yo no tengo novio? si tu viera tu te fuera y no escuchara eso es obvio me equivoco no pero no ten lo correcto tampoco por lo freco se te ve que tienes pila de mujeres dame la vuelta y le doy banda toda poco a poco es que no se tu intención es quien tu eres que tu quieres yo me conformo con un beso de tu boca pesimita como tu yo he visto poca se ve que lo que te digo te provoca se que tu quieres no te hagas la loca si tu quieres dame el whatsapp asi yo freno tu casa que yo solo quiero un beso na mas uno na mas despues de ahi miramos que pasa dame el whatsapp asi yo freno tu casa que yo solo quiero un beso na mas uno na mas despues de ahi miramos que pasa tu sabes lo que yo quiero tratarte como nunca te han tratado quiero revivir esos amores que quedan en el pasado que frenemos a la boutique pa que salgamos combinados y que en vez de un vip vayamos al parque a comer helado quiero en un momento regalarte par de crías dañate tu familia y que tu me arregles la mia pero pa eso falta mucho todavía mientras tanto par de gatos pa que no hagan compañía te creyera pero el corazón ya lo tengo perdio de tantas veces que me han prometido y no han cumplio lo siento pero lamentablemente no confio que me asegura a mi que tu no eres otro mal pario primero yo soy sinvergüenza pero sincero no me gusta hablar mentira pa conseguir lo que quiero te juro que prefiero sacrificar vente cuerpo ven vez salgo contigo verdadero desde cero todavía no confia en mi bueno un poquito con 809 que empieza tu numerito porque tu eres tan payaso vecinito es que tu pareces harina porque vas a ser negrito yo me conformo con un beso de tu boca vecinita como tu yo he visto poca se ve que lo que te digo te provoca se que tu quieres no te hagas la loca si tu quieres dame el whatsapp asi yo freno tu casa que yo solo quiero un beso na ma uno na ma después de ahi miramos que pasa dame el whatsapp asi yo freno tu casa que yo solo quiero un beso na ma uno na ma después de ahi miramos que pasa frankie limsey el negro que dios bendice lil rose yo michel brega que lo que ideologo produce demeter taylor ah 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 yeah guerra city 2 3 1 karena camila punk werden 3 claro me lo faisait pero esperanz estoy con la vecina ya esta loco déjame chequear oye eso y demanamos vecinita no la dejó de pensar desde que nos vimos pero vi tu foto y empezamos por un mal camino tu di que no tenías novio cuando nos conocimos y ese tigre te va a poner celoso por mi primo bueno ya yo veo que tu haces un lío estás celando y eso que todavía no eres nada mío vecinita tu estás clara que yo voy a ser tu marido el futuro papá de esos tres niños que no han nacido amiguito es que tu piensas que yo soy una cualquiera no quieres decir que quiero un novio porque te soltera es verdad que te di el número pero te soy sincera fue por buena educación no quería lucir grosera entonces yo no te gusto yo no he dicho eso quizás pero todo es un proceso por ti yo secuestro al presidente sin caer preso me meto al banco central sin componente y salgo ileso pero yo no quiero eso dime a que tu le temes a que todo eso sea mentira y tu lo que quieres es envolverme quiere que me desacate y a tu casa te frene no es de boca es con hechos que tienes que convencerme yo estoy enamorado de mi vecina no se si es de la forma en que camina yo se que su saúl me fascina pero me la quieres poner china vecinita tu la tienes no se que tanto tu esperas ya tu me diste el whatsapp y me diste un beso ahora quiero una vida entera saludo don yo vengo a presentarme con respeto mi nombre el papá de su futuro nieto todavía ella no está embarazada te sé quieto pero si no me adelanto otro me quita el puerto yo creía que eras relajando que tu estabas te dije que soy sinvergüenza pero no hablo baba mira papi ese del muchacho que te hablaba quizá no es lo que tu quieres pa mi pero a mi me agrada donde se conocieron don yo estaba en la esquina y cuando vi la vecina a mi hasta me cambio el clima usted se imagina este moreno con su niña fina sería como ver un café con leche que camina y a que usted se dedica bueno ahora mismo es nada por falta de dinero para la universidad pero créame que voy a trabajar sin parar pa poder darle todo lo que usted quiso y no le pudo dar y que te gusta de él primero que todo que es sincero y que me saca una sonrisa hasta cuando no quiero no estaba en romance pero considero que él se merece un chance no le voy a fallar yo espero yo estoy enamorado de mi vecina no sé si es de la forma en que camina yo sé que su saoco me fascina pero me la quieres poner en china vecinita tu la tienes no sé que tanto te espera ya tu me diste el whatsapp y me diste un beso ahora quiero una vida entera tú la tienes no sé que tanto te espera ya tu me diste el whatsapp y me diste un beso ahora quiero una vida entera Lil Rose dímelo Frank el EMC el negro que Dios bendice yo no me la ponga en china vecinita que es lo que Michelle Brea Demeter Taylor ideólogo produce guerrero mané pero si a eso no vamos la para soy yo en mujeres entonces tú eres madre claro nadie puede hablarme de eso a que no le quites el whatsapp a la vecina a esa a esa ya yo si esa me gusta hey vecinita como le amanece y usted como esta muy bien gracias pero y por qué tan agenta lo que pasa es que con tipos locos no me gusta hablar o sea que no soy un loco si tu me acabas de hablar bueno pero y esa rareza tu saludando como así entonces tu el saludo lo estabas esperando no pero según la gente tu vives sonando lo que mas rompe del barrio es que todas la estan matando vecinita no se lleve de eso que estan comentando que según usted no habla con nadie y mire estamos hablando hablando pero eres tu que te estas devolvando vecinita no seas freca mire que nos estan mirando es que tal vez tu crees que soy una de estas loquitas que tu le gustas por tu sonido y tu cadenita oye ahora pero yo del barrio soy lo mas fresita si tan el ambifreco con tu sonrisita bueno ya empezaron los piropos que bonito fácilmente terminamos de novio y con muchachito como así loco del diachi ya tu vas por muchachito pero si es mucho pedir empezamos por un besito ya me conformo con un beso de tu boca vecinita como tu ya he visto poca se ve que lo que te digo te provoca se que tu quieres no te hagas la loca si tu quieres dame el whatsapp asi yo freno en tu casa que yo solo quiero un beso na mas una na mas despues de ahi miramos que pasa dame el whatsapp asi yo freno en tu casa que yo solo quiero un beso na mas que yo solo quiero un beso na mas uno na mas despues de ahi miramos que pasa tenemos que hablar de urgencia tengo algo que te cite que miedo tu vives cogiendo la cosa chiste pero que yo te echo no nada tu me hiciste entonces mira a ver si tu le he bajado a tu pique donde tu estas alante de tu casa quien la sera pero yo estoy ocupada bajan que se encurro te dije que me avisara antes de que viniera tu estas con un tigre que tigre tu venga pa'ca afuera dime no se como tu vayas a reaccionar tengo un nudo en la garganta no se por donde empezar el problema no eres tu asi que no lo coja mal pero lamentablemente tu tienes que terminar porque asi yo no puedo seguir contigo o sea que tu me estas terminando delante de tus amigos ya yo veo que tu no estas entendiendo lo que digo ya estoy alto de ser tu novio te quiere casar conmigo en serio desde hoy ya no eres mi vecina si no la que me ñoño y me cocina no le pare y volar lo que opinan que esta relación va pa' la cima dios sabe lo que no tiene el sabe lo que no espera ya tu me diste el whatsapp y me diste un chance y ahora me va a dar la vida entera lo que no tiene el sabe lo que no espera ya tu me diste el whatsapp y me diste un chance y ahora me va a dar la vida entera frank el mc el negro que dios bendice lil rose la mejor combi de la nueva que lo que ideologo produce 829 music mundial demetri taylor el mello 06 v deo y que lo que michel brea guerra city represent ideologo produce lo que no es que lo que no va a dar la vida entera